Raúl Salvador, vamos allá, aquí está, aquí está, aquí está, ven aquí Raúl O, o, y la, y la, y la, y ese O, o, y la, y la, y la, y la, y la, y la, y le, oh, o A ver, váltate para acá Ven, vale Cuéntanos, eso hay algo que yo quiero saber ¿Cómo va el amor, Raúl? Pues como debe de ir, ¿no? Sobre ruedas ¿Sobre ruedas? ¿Estás contento? Sobre alas porque ya nos vamos a hacer un viajecito entre poquitos ¿Ah sí? ¿Pronto? ¡Jale, tío! ¡Joder! ¡Qué vino, Marillo! Que me dice la madre patria Que yo soy enamorado Que linda es la muchachita Con la que me tiene a mí al lado Que linda es el amor Si, si es muy lindo Es el motor que te impulsa a hacer Todas las tarugadas que haces todos los días Y la música, la música Bueno, el amor nace después La música nace del amor Y que es tu disco, que estás planeando Bueno, ahorita estamos planeando el siguiente disco Que es el sexto en mi carrera Que va a ser de banda, también lo va a producir Yair, perdón que me quite la gorra porque se me va a volar Lo está produciendo Yair Posiblemente hay planes ahí De que la música sea con la original Banda de Limón, mis compas Toñito Mi compa Toño, que posiblemente vamos a hacer un duetito Ahí, el vocalista de la original Banda de Limón, la producción de Yair Y bueno, vamos sobre eso, ¿no? Tienes una canción padrísima que nos vas a cantar ahorita, ¿verdad? Así es, de este disco que ya está Que es el anterior Que es, qué bonitos ojos tienes Gracias, tú también Gracias Gracias A todos los enamorados ahí, hombre A toda la raza que está detrás de cámaras Gracias, señores Gracias Ahí les va, chiquillas Báilele, venga Vámonos, sabroso Así que no va a cantar, oiga Que bonitos ojos tienes Regálame una sonrisa Regálame una sonrisa Con tu boca, con tu boca, con tu boca colorada Con la bendición de Dios Siempre nos vamos a cantar Quisiera que me quisieras Aunque sea solo un poquito, de tu amor no pido mucho, solamente un pedacito Voy a rezar un rosario para que se das tu amor Y se termine tu orgullo y me des tu corazón Si se escuchan regalias yo me llevaré al altar Con la bendición de Dios siempre nos vamos a amar Voy a rezar un rosario para que se das tu amor Y se termine tu orgullo y me des tu corazón Si se escuchan regalias yo te llevaré al altar Con la bendición de Dios siempre nos vamos a amar Con la bendición de Dios siempre nos vamos a amar Mexicali ¡Sale! Bonita canción, preciosa canción Raúl Me encanta esta canción, me gusta mucho, mucho, mucho Porque es tierna, es muy alegre Casi siempre todas las canciones de amor son como Muy intensotas, mire, rasga, muy suave, muy bonita Bonita, bonita, habla bonito Raúl, qué gusto venir, venganche pa'cá Me encantó, muchas gracias por la invitación señor Patiño Quédense aquí en el trece, no me toquen ese botón por favor Muchísimas gracias por habernos acompañado Recuerden mañana tenemos una cita a la misma hora Aquí en Venganche pa'cá ¿Estás listo Alonso? Claro que sí Pa' adelante y pa' arriba Y pa' atrás Ni pa' coger impulso Hasta mañana, pásenla bien